seré de la noche cuatro tiempos verdad pues sí la verdad que estoy muy ocupado con mi tema de trabajo ya sabéis que también el otro canal dedicado a la comedia y en otras redes pues también le estoy dedicando mucho mucho tiempo a lo que viene siendo el tema del humor que es mi profesión y no tengo la verdad mira que lo intentado mira que pienso pero no me da no me da la vida para hacer más vídeos la verdad y este sí que lo quería hacer porque vengo del cine de ver pues qué película visto pues está claro mira que más nos han regalado un postercillo veis aquí y aquí death pool y lo ves no la verdad que es una película que era muy esperada por los fans de marvel vuelo de los superhéroes en general ya sabéis yo soy más de dc pero esto no quiere decir que no me apeteciera ver esta película lo primero que voy a decir es que yo nunca he sido fan del personaje de death pool bueno en españa se conoce como masacre ni en los cómics y en el cine menos todavía la verdad que tanto la primera como la segunda película a mí no me gustaron mucho esto lo reconozco públicamente la primera quizá un poco más la segunda ni siquiera la terminé de ver y esta tercera si lo hubiera sido por la incorporación de nuestro amigo hill jackman como lo ves no pues quizá me lo hubiera pensado también no hubiera esperado que llegara alguna plataforma y demás pero claro estando lo ves no un personaje que yo adoro en el cine y en los cómics porque en el cine también tiene alguna pequeña castaña como película pero en general sí que me gusta mucho el personaje de lo ves no además veníamos de ese último capítulo que era logan que es un verdadero peliculón no entonces dice bueno digo cómo se apresta hugh jackman aparecer en una peli de death pool que es un despiporri un cachondeo absoluto no pero bueno vayamos por parte esta crítica bueno más que crítica esta opinión estas primeras impresiones porque acabo de venir del cine mira si es que se me nota del calor que hace que estoy chorreando en sudor la verdad pues esta opinión o todas estas primeras impresiones van a ser sin spoilers muy importante sin spoilers y además os digo una cosa como haya alguien que os destripe la sorpresa de la película dejarle de hablar de por vida porque hay cosas muy 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 chulas pero después bueno sin desvelar nada pero después lo haremos de ello que nos plantea esta película desde pulir lo ves no no pues lo que te plantea es un poco yo creo que detrás de las cámaras no ese ese contar hola soy disney he comprado prácticamente todo lo que hay en el cine y concretamente también tengo todo los personajes de 20 y 100 y fox no es como esa declaración de intenciones oye todo esto que habéis visto es mío vale porque hay gente que piensa que las pelis de marvel empezaron con iron man en 2008 y no hay muchas pelis de madre que se estrenaron hace ya más de 20 años con algunas mejores otras peores ya sabéis pues estaba la película de dar es débil estaba la película de el extra los cuatro fantásticos estaba play había como una declaración de intenciones de bueno por supuesto la de los x menos es una declaración de intenciones de que se quiere construir un universo no y que durante algunos años tuvo ahí no algunas películas como digo funcionaron más que otras pero en general oye pues estaban ahí no ya como bastante olvidadas no entonces todo eso también forma parte del universo de marvel incluso ya si nos queremos remontar a la década de los 70 y 80 en las que a nivel televisivo hubo series de televisión de hulk en esa serie de hulk también aparecía dar débil aparecía thor también hubo series en para televisión y películas bastante mediocres sobre el capitán américa quiero decir que ya esos personajes ya estaban pululando por ahí en el mundo en el medio audiovisual desde hace mucho tiempo no y yo creo que es una declaración de intenciones de lo que el multiverso de lo que es decir oye mira esto nuestro a partir de ahora vamos a montar aquí bueno pues lo que queramos porque tenemos mogollón de personajes ya ha dicho que el universo nuevo universo marvel se va a sustentar un poco en lo que los nuevos en los mutantes no así que yo creo que una declaración también de intenciones de que veremos próximamente los x men y muchos más personajes muy interesantes no que hasta ahora no hemos podido ver aquí se plantea bueno pues eso no es marcar como ese punto no de inflexión en lo que hemos visto ya en los últimos años en marvel y en lo que está por venir no con un tono muy jocoso muy divertido como es el personaje de deathpool que yo decía hace un momento son películas que me agotan porque es un humor muy de caca culo pedo pis que cuando llevo media hora ya es como ya te cuentan otras cosas no aquí que suerte tenemos pues que hay un equilibrio entre los chistes de deathpool y el personaje de lo vez no que y yo ya que yo creo que ha dicho vale tío yo participo de este disparate porque la película es disparatada pero dame a mi personaje es cierta entidad y vemos aún lo ves no como muy serio también aunque forma parte de esta fiesta de este circo como lo quiere llamar no pero su personaje tiene una profundidad arrastra no como muchas muchas cosas del pasado y yo creo que hace un poco el contrapunto a al personaje de deathpool no que en esta película la verdad que sí me ha parecido que tiene mucho existe muy divertido y que funciona muy bien la película te la puedes tomar de dos maneras como bueno quiero ver una buena película de superhéroe que yo creo que en ese sentido falla lo que es la trama porque está constantemente interrumpida bueno por una serie de cuestiones que os voy a contar ahora y que bueno pues si tú quieres ver una buena trama un buen guión aquí sinceramente no lo vas a encontrar ahora si tú lo que quieres ver una película tipo festival era un no way home por decirlo de alguna manera en esta en esta entrega de la saga de school entonces si el cine es una fiesta yo acabo de llegar un ratito de vela del cine que estaba prácticamente lleno hasta arriba con este calorazo que hace y encima en el cine han puesto el aire acondicionado pero muy flojito o sea que es que estaba hacia hacia calor gente también pero bueno que la gente lo ha disfrutado mucho entonces si te lo tomas por ese lado de hoy voy a participar de este festival de bueno de muchos superhéroes de apariciones que yo aquí no os voy a desvelar absolutamente ninguna pero digo que hay algunas y otras épicas pero épicas unas duran más otras duran menos hay algún cameo ya sabéis que un cameo es una breve aparición de apenas unos segundos y después hay otros personajes que aparecen que es algo más que un cameo es una aparición de varios minutos en pantalla hay un personaje que yo me he vuelto loco me he vuelto loco dentro de una semana o dos semanas cuando ya hayamos visto o haya visto toda la película ya hablaremos sobre esto largo y tendido pero hay una aparición de un personaje que a mí me gusta especialmente y que además no es un mero cameo de varios segundos como digo está en pantalla un ratito interesante y la verdad para mí ha sido lo mejor de la película y que va bueno pues te cuento un poco no bueno pues uno de estos personajes que es que es que no quiero desvelar nada pero está muy bien integrado la verdad y yo aquí tengo que reconocer que marvel lo ha vuelto a hacer mejor que dc ya sabéis yo soy muy fan de dc pero aquí lo ha hecho mejor no yo por ejemplo en la película de the flash que sabéis que para mí es una gran película y que me gusta mucho y que vimos muchos cameos acercándonos al final de la película pero no estaban integrados en lo que digamos en la trama o en la acción de la historia de esta película y aquí lo han sabido hacer muy bien aquí sí que forma parte de esta trama estas apariciones no están porque si hay alguna un poquito más y gratuita digamos pero aún así es muy divertida y como que es que suma no a mí me gusta mucho ver en the flash por ejemplo pues que nicolas case en vez de estar en una secuencia disuelta en su en su universo pues que bueno pues que hubiera ahí un codo a codo con con los personajes principales de la película o que el batman de affleck y el de quito hubieran coincidido bueno eso son las ganas o las ilusiones que yo tenía y que no se cumplieron pero aquí en en esta película de despull y lo ves lo sí que hay sí que hay esa interacción no esos cameos o la mayoría de cameos no están porque si no hay una interacción de los personajes en la propia trama y a mí eso me parece muy interesante y es un fanservice absoluto para para gozarlo no como sea yo lo he gozado yo luego lo he gozado me lo pasamos bien viendo estas intervenciones de todos estos personajes y bueno ya sabéis que desde que también se empezó a rodar la película han surgido miles de rumores de personajes que iban a aparecer hombres han dicho 18 mil personajes obviamente alguno de los que asona por ahí aparece porque lo si dices 10.000 alguno tiene que aparecer hay otros que se rumorearon y no aparece alguno que yo he echado falta y también entiendo el motivo que bueno haya dicho tío yo paso ya de esto pero bueno no voy a desvelar los nada porque es una película que lo digo de verdad es más un festival para los fans que una película digamos con entidad cinematográfica de oye tío mira qué gran guión vaya desarrollo de personajes yo no voy a deciros nada así que que lo disfruté y nada la verdad que no es que claro es difícil contaros cosas de la película sin destripar o no pero básicamente una película muy divertida es un festival a veces del humor a veces de la acción con muchos chistes la mayoría muy divertido con mucha sangre mucho gore muchos momentos bastante interesantes la presencia de yo ya que siempre es bien siempre porque esto es así con este traje tan comiquero y tan chulo que tanta gente bueno comiquero y de la serie de animación de los años 90 que tanto no nos gusta no así que lo vaya pasamos bien rayan reino yo creo que está bastante guay su papel una vez más yo creo que este este dúo con lo ves no ha hecho que se equilibre un poquito la balanza de tanto chiste 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 que a mí siempre me aburre un poco y nada más quiero que bueno que la veáis y que después ya comentáis aquí que os ha parecido porque yo creo que os ha gustado lo vais a pasar muy bien si buscáis un gran peliculón como puede ser yo por ejemplo de batman para mí de batman es una gran película con un gran guión buen desarrollo de personajes con todo eso esta es bueno una experiencia parecida a lo que pudo ser quizá de flash en ciertos sentidos o lo que pudo parecer lo que pudo ser también spiderman no way home no ese tipo de de festivales oye mira quién sale por aquí por allí por aquí por allá bueno ella digo que me encantaría hablaros de un personaje en concreto pero no lo voy a hacer pero que sinceramente es que vamos yo bueno ya ya lo veremos bueno nada familia que no sé cuando volveré a partir de aquí por el canal pero me apeteció la de esta peli que nos vemos muy pronto o cuando podamos aquí en el tribunal del búho un beso